¡Muchas gracias! ¡Qué alegría verles! Bienvenidos y bienvenidas a otro Sota, Caballo y Rey. Hoy vamos a hablar de el deporte. Sí, tres cuerpos escombros, uno más que otro. Vamos a charlar sobre un tema que no controlamos, para variar de sobre este programa. Pero cuidado que yo fui un niño muy deportivo. Siempre he pegado a una pelota, siempre nadando, patinando, corriendo para acá y para allá. Yo echo de menos aquella energía. Hoy hago ese ruidito al sentarme, ¿sabes cuál te digo? Y al levantarme, que te reincorporas, el sistema operativo hace... La energía sale de ahí, del estómago. El deporte vuelve a estar de moda, eso es una gran noticia, aunque sea por lucir cuerpo, pero eso que nos llevamos en salud. Canarias parece, lo dijo una vez mi cuñado, que iba flipando, la primera vez que venía y vio a toda la gente y dice, ¿esto es una convención de superhéroes o qué? Porque está todo el mundo cuadrado en la playa. Yo soy de una generación que hacía deporte sin querer, porque jugaba cosas, que cogía sol sin querer, porque jugaba cosas bajo el sol. Ahora sabemos qué ejercicio hay que hacer para fortalecer el músculo paretoidal abyacente, ¿no? Antes lo descubrías por un tirón. Hacías así, hacías... ¡Ah, el abyacente! Pero el término deporte va mucho más allá del ejercicio físico y la competición. Sí, tenemos el sillón ball, que se basa en sentarse en el sillón a medio ver los juegos de invierno y hacer... Salen los del curling, ¿sabes lo que te digo? Los que tiran un rollo en el hielo y hay gente barriendo. Y dices, ¡pfff! ¡Qué mierda! ¿Eso qué es? Pero te lo comes, ¿eh? Y eliges un equipo y todo. Yo voy con los pelicans. ¡Vamos, pelicans! Que los deportes de invierno son muy random. ¿Has visto que van medio, como medio esquiando? No están esquiando, están como medio corriendo con esquí. Y después llegan a un sitio y disparan. ¿Sabes lo que te digo? Como si hicieran los deportes con sobras de otros deportes, en plan... Luego, además del sillón ball, tenemos aquí en nuestro país el critiquet, que es criticar de enterados los deportes que no entendemos, como yo estoy haciendo ahora. Criticar sí que es deporte nacional. También el garbanzing, que es un deporte que hace mi madre, que es comerte un plato de garbanzas en verano. Y consiste en estar cuatro horas para no morirte. Así es, ¿no? El Winter Quest, que es ir en aviones nuestros sin vomitar. El Calimering, que es respirar tierra una semana y sobrevivir, ir a trabajar y todo. Hay un montón más. Está el Congeling en la laguna, el Paciencia en la autopista, el Mar de Fonding, que es cuando intentas salir de la playa y no puedes, ¿vale? Ahí sacas adyacente también. Y mucho más. Pero si tenemos un deporte favorito es el de intentar arrancarles una sonrisa y para eso me rodeo de los mejores. Los deportistas de élite de Quique Pérez y Darío López. Un fuerte aplauso para ellos. Vamos para allá. Arrancamos este Sota Caballo y Rey muy deportivo. Dentro de intro. Vamos allá. ¡Racarrión! Un, dos, tres, mira lo que se viene. Hablando cualquier cosa no se entretiene a quien no quiere. Sin cartas en la manga, esa es nuestra ley. Esto es lo que hay. Esto es Sota, Caballo y Rey. Pero te la mandaste. Arrállate un millo sin cartas en la manga. Esa es nuestra ley. Esto es lo que hay. Esto es Sota, Caballo y Rey. Bueno, pues ya estamos en nuestra mesa de timba deportiva. ¿Cómo estás, Quique? Estoy bien. Estoy muy bien deportivamente hablando. ¿Estás en forma? Estoy en forma de croqueta. Hoy la vira es el deporte. ¿Cómo estás, Darío? Bien. Estoy saliendo de una lesión. Yo desde que te conozco, ¿no? De 39 años. Sí, pero bueno, estoy recuperando. Estoy recuperando. Tengo tres típicos años lesionados. Qué pena, qué pena. Qué pena. Lo que se ha perdido el mundo. Porque yo estoy lladito en mi casa. Bueno, pues vamos con la primera ronda de preguntas a expertos. A ustedes que lo saben todo y lo que no saben se lo inventan. Darío, vamos como siempre con Darío. Déjame adivinar. El deporte seguro que surge en Canarias, ¿no? Los bereberes. ¿Cómo surgen? Mira, pero es importantísimo esto que estamos contando. No es cualquier cosa. Estamos hablando... El mundo es grande. Como dice mi madre, el mundo es grande. Pero precisamente es en Canarias donde surge el denominado... Y hay pocos de eso a nivel mundial, una pena. El denominado deporte de provecho. ¿Me explico? Yo estoy mirando para el tiempo para ver cuánto tiempo está diciendo generalidades. No, mira, deporte de provecho, ¿de qué estamos hablando? Tú dices 100 metros lisos. Hay quien llegue antes de aquí a allí. ¿Qué sacas tú con eso? Además que... Vete tú a encontrar en Tenerife 100 metros lisos. Porque no hay. Imposible. Hay 100 metros piedras, 100 metros cuestas. Claro, y que estés llano. Claro, en tu isla sí, en la Zalate vas a hacer 100 metros lisos. En la Zalate es todo llano. O sea, de hecho, la montaña más alta soy yo acostado. Sí, una vez se te subió en un alemán, yo me acuerdo. Y curó una bandera. 100 metros lisos, no... Bueno, para el que está corriendo está bien. Para el que está compitiendo entre uno y otro le da una alegría, pues te gané. Pero el resto no saca nada. A ver si me sigue. No, no, es que me parece brillante porque nunca lo había visto así, de esa manera tan absurda como lo... Ya empieza beligerante, ¿no? Si no vamos a hacer detalles, tenemos que pensar, ¿qué deporte surge en Canarias como deporte de provecho? Y la peta y rompe totalmente. Por ejemplo, el calabazo. ¿Sabes el calabazo? Ah, el calabazo, sí. El calabazo. ¿Qué opción tenía ese deporte? Subir agua de abajo para arriba. ¿Qué hacía falta? Abajo había agua, arriba no hay. ¿Qué hacemos? Un deporte. Eso fue una cabeza pensante. Eso fue un bereber espabilado. Claro, ya te estoy cogiendo, te estoy cogiendo, te estoy cogiendo. Te das cuenta. En vez de mandar al pibe a hacerlo, dice, ponte ahí y hace un deporte. Claro. Pues yo difiero. Difiere. O difiese. Porque yo creo que los... Perdón, ahora te consigues, pero yo creo que los deportes... O sea, que lo estaban haciendo y eran dos. Yo creo que los deportes surgen así y se picaron. Competición. Claro, se miraron a la telecom. A ver. Y si reglamentamos esto. Eso podría haber sido y hubiese sido una cosa más o menos normal. Pero yo como especialista he estado viendo que no. ¿Por qué? Porque si hubiese sido uno, vale. Pero no, yo... Había un patrón ahí, había uno que era el que tenía... El más espabilado. Y él lo que dijo fue, ¿qué necesito yo? Llevar agua para arriba. Deporte. Y los envicio, los envicio enseguida. Venga, a ver quién lo sube primero. Venga, mándale. Pero había un picajoso. Siempre había picajoso. Sí, había un picajoso. Otro deporte nuestro, levantamiento de piedra, que eso es un deporte también. Desde los aborigen. ¿Qué tenían que hacer? Un muro de piedra seca. Dice, a los chicos los tengo reventados ya subiendo agua. Necesito otro para subir piedra. Cogió a otro y dice... No, es buena, es buena. Me está gustando mucho esto. Llévalo. Levantamiento de arado. ¿Quién se va a poner a levantar un arado para arriba? Si no es porque te hace falta. El espabilado. ¿Quién sube esto para arriba? Espérate un momento. Otro deporte. Otro deporte. Cuando ya no podían más, porque ya tenían los chicos, todo el pueblo estaba reventado. Que era un pueblo fácilmente conquistable, porque estaban todos reventados. Entonces ellos pusieron también el arrastre de ganado. Pusieron a las vacas que estaban preparadas para eso también, para trabajar. Y dice... Habló con las vacas el espabilado y dijo... Un deporte. A ver quién lleva esto para arriba. Un deporte. Entonces, digamos que el primer... Oficialmente el primer deporte de provecho a nivel mundial surge en Canarias con esto que estamos hablando. Me gustó. Muy bien. ¿Está bien? Un aplauso para Darío Allende. Me gustó, me gustó. Muy bien. ¿Ves? Cuando las cosas están bien ellas... No cabe reclamación ninguna. Cuando las cosas están bien ellas, están bien ellas y se le dice. No es que le diga... No, me lo callo. No, se lo digo. Muy bien. Siempre dice... No, lo malo no más. Muy bien. Dame un garbanzo. Toma un garbanzo, toma un tiro con mi... Venga. Quique, el deporte. Ese es mi tema. ¿Qué te pregunto yo a ti? Pensé mucho que preguntarte, ¿eh? Es que la gente se ríe, pero yo soy especialista. Es que Quique, y esto que lo se ha contado a Canarias, no sé si lo habrás dicho ya en el programa, es maestro de educación física. Cuidado. Y es verdad. Así va el país, también te digo, ¿no? ¿De qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Quique, la pregunta que tengo para ti. ¿Qué deportes que parecen deportes o son considerados deportes? En realidad no son deportes. ¡Uf! Me alegra que me hagas esa pregunta. Los deportes que la gente le llama deportes y en verdad no son deportes, son los que yo puedo hacer. Es decir, un deporte que yo soy capaz de hacer, ya no es deporte. Por ejemplo, el pádel. Me voy a meter en un tema cabroso. Ahora hay mucha gente que juega al pádel y le va a decir, mira este tío que se cree tal. El pádel no es un deporte. Yo puedo jugar al pádel. Y si yo puedo jugar al pádel, no se lo puede considerar deportes. Es decir, el pádel, el pádel es un juego que surge de gente gandula que jugaba a otro. Me explico. Había gente que jugaba al tenis y estaban cansados de buscar la pelota. Gandules como yo que dicen, ya yo fui buscando la pelota. Y hubo un iluminado que dijo, ya yo, si le pongo paredes aquí, siempre vuelve. Y más chiquito. Y le puso paredes y dice, ya está, ya no me muevo. Y pim, pam, pim, pam. Entonces, el pádel, hay gente, no, soy profesional del pádel. ¿Cómo vas a ser profesional? El pádel. Y yo te denme vergüenza, búscate un deporte bien. No, es trekking, senderismo, eso es caminar. ¿No saben qué deporte es? Pues, más o menos, por ahí. La gente está luchando también que el ajedrez sea, esto es un dato que doy. Está luchando que el ajedrez sea olímpico. Pero el cerebro es un músculo también. El cerebro es un músculo, sí. Pero entonces, también es un deporte estudiar. Leer, a ver quién se lee de este libro antes. La competición, cuatro tíos ahí sentados en la biblioteca. Pues a lo mejor lo hay. El francés, uy, cómo va el francés. Por la página 67. Eibar. Pidiendo el bar. Uy, se ha saltado dos páginas, se ha saltado. Fuera de hoja. No tiene sentido. Vale, muy bien, muy bien. Qué buena, qué buena. Vamos con preguntita para Aarón también. Qué rico. Aarón. ¿Qué? Tú que sabes de deportes y lo que no sabes te lo inventas. Estamos en los deportes que estamos diciendo que son deportes de provecho. Estamos diciendo deportes de cabeza. Pásame la pregunta ya. Deportes de riesgo. Háblanos de deportes de riesgo. ¿De riesgo? Riesgo. Ah, porque de riesgo también. De riesgo. De la finca. ¿Qué te digo? Ya. Deportes de riesgo. Yo creo que deportes de riesgo son gente que se quiere matar, pero no se quiere morir. ¿Sabes? Que sí, te entendí perfectamente. ¿Quieres sentir la cosita de matarse? Porque aquí está como una jaira. Puenting. Tirarte por un puente. Yo no le veo sentido a eso. Paracadismo. Tirarte un avión. Rapper. Tirarte una montaña. Rafter. Tirarte de un río. Esto es tirarte. ¿Sabes? Abandonarte. Pero yo creo que hay deportes de riesgo que son mucho más riesgosos, que yo practico uno, que es decir los rollos a la cara. Decir los rollos a la cara. Según aquí en tranque, claro. Yo sé que la honestidad sin empatía es crueldad, también es verdad. Pero hay gente a veces que se... Sí, sí. Ya sé por dónde vas y después está puntillo. Sí, es que lo hablamos en otro programa. Lo de la gente... No, yo te digo las cosas porque soy sincero. Digo, ¿quién te ha preguntado? No, es que yo te digo que sí, porque si no, exploto. Yo, pues, explota para allá, vete para allá. No me moleste, ¿no? Sí. Totalmente. Pero yo quería que contáramos aquí, Quique, una muestra de una persona que se merecía. Que le dijéramos las cosas y yo se las dije. Y me jugué mi integridad. ¿Y ha mejorado? No sé. Cuéntalo tú que lo cuentas mejor. Ah, ya sé por dónde vas. Mickey Nadal. Hazme un zoom. ¿Quieres hablar de Mickey Nadal? Quiero que contemos la experiencia del respeto y el cariño. Chicos, estamos en la tele, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor va siendo uno que ya lo sepa. Mickey Nadal lo conoce, ¿no? Mickey Nadal, el humorista. Así, humorista, profesional. Es humorista y, bueno, en un ejercicio de honestidad, quieres tú decir que lo digamos, ¿no? Sí, nosotros nos contratan, para que no dure seis meses esto, nos contratan una vez a actuar en Adejera, ¿no? Adejera. En Adejera, en las fiestas de la juventud, una plaza llena de gente y tal. Y éramos teloneros de Mickey Nadal y presentadores también. Sí, exactamente. Algo así. Exactamente. Entonces. Nosotros, eso fue en el 93. Nosotros estábamos allí esperando por él, ilusionado. Claro, le damos teloneros de un tipo, ¿no? En pan de bol. Pues nosotros estamos ahí en el camerino. Y llega el tipo y ni saludan en nada. No nos saludan. Claro, a lo mejor tenés mal día. Yo desde aquí, Mickey, seguramente buena gente. Mickey, ojalá que Dios te guarde. Porque si te tranco yo. No, 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 mentira. No, sino que el tipo, estamos nosotros en el camerino súper expectante, ilusionado. Y el tío pasa por delante y nos saluda. Y nosotros somos ilusionados, pero no somos bobos tampoco. Y somos niños educados. Digo, ah, nos saludó. Y dijimos, ah, pues tendremos mal día. Pues a los 10 minutos por ahí, vuelve y nos habla. Dile, ves, Aarón, ves, que ya el tío ya se relajó. Ya viene a hablar con nosotros y ya se dio cuenta que el cine somos. Timón y Pumba, pensaba que dices, mira, Timón y Pumba. Claro, pero es que el rollo es que aunque tú seas un, yo qué sé, el último mono allí, tienes que saludar, buenas noches, buenas noches. Y nos dice, dice, vosotros sois los que vais a presentar esto, ¿no? Y nosotros, sí. Me encanta lo que le cuesta a Kiki hablar en peninsular. Dice, y lo haréis con gracia, ¿no? Yo soy un profesional, mi compadre, otro profesional. Que me está diciendo que no lo voy a hacer con gracia. ¿Quién quiere que lo haga llorando? Que lo va a hacer llorando. Pues ya nos empezó a caer un poco peor, ¿no? Pues nosotros, claro, para que no sea esto muy largo, porque me estoy alargando, me estoy alargando. Nosotros actuamos 20 minutos, pa, 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 no sé cuánto, a los 11, pim, 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 a deje, va, entregado, a deje, entregado. Pues si tú no hablas con los compañeros antes y no pactas nada, lo normal es que cuando tú presentes a un compañero, pues lo recibas en el escenario. Si no has pactado nada, lo lógico es, no sé quién, y va, lo recibe y tú te vas. Pues eso hicimos. Bueno, y ahora con todos ustedes, de buena fe, ¿eh? Miki Nadal. Y se ve al tío desde atrás. ¡Salid de ahí! ¡Salid de ahí, hostia! ¡Salid de ahí, hijo! ¡Fuera de ahí! Y yo solo le decía, yo, ¿qué necesidad tengo yo? Estar aguantando el cabeza, ¿eh? Bueno, para que no se haga esto eterno, ¿vale? Él salió, tenía que ser 45 minutos, mira, no se rió nadie. Y a mí no me gusta desearle el mal a la gente, pero yo estaba en el camarín, no. Cada vez que hacía un chiste, hacía... Bueno, termina el show de él, y nosotros teníamos que salir otra vez a terminar el... Es decir, dar por cerrado el espectáculo, ¿no? Pues este, que tú lo ves ahí con cara de bueno, con chalequito de huevo y tal. Pero tiene su rollo, ¿no? Y me dice, gordo, gordo, a que ahora salgo y digo, Mickey Nadal, chiquito máquina. Digo, no eres capaz, no eres capaz. Y yo pinchando. Chale, salimos al escenario, dice este, fuerte aplauso, Mickey Nadal, chiquito máquina. Y la gente de Nadege, claro, y yo a 45 minutos sin reír, se hicieron... Y lo guapo de todo esto es que él creyó que era un piropo. O sea, él como dijo, menos mal que los compañeros me reconocen, que me dijo, oh, chiquito máquina. Claro que soy un chiquito máquina, claro, claro. Y esa es la historia. Esto lo contamos con todo el amor del mundo. Un aplauso para Mickey Nadal. No es brincar, que sí. Mickey, estás invitado a venir aquí donde llega. Pagas tú. Que venga y que lo hable. En la segunda temporada, que venga y lo hablamos. No, que venga y que sea el teléfono nuestro. Y nosotros entramos y decimos, ¿no? Tú eres el humorista, ¿no? Esto lo harás con gracia. Vamos con Quique, vamos contigo. Vamos con Quique, sí. Pues la voy a cambiar contigo. Darío, ¿tú deportista profesional? No. No eres. Pero algún deporte habrás practicado, ¿no? ¿Cuál es tu favorito de lo que has hecho? A ver, profesional es que tengo que cobrar por eso, ¿no? Sí. Bueno, pero podría haber sido profesional. Así es. Pero no. El deporte que yo he hecho, sí. Mira, desde chico estaba estudiando en la guancha y el EGB y me apuntaba a todas. No, era una ilusión cuando recibía el listado de posibles actividades extracolares que hacer. Claro, claro. Porque yo vivía con mis padres, mis padres viven y yo vivía en una zona muy rural en la que había muy poquita cosa que hacer. Y entonces ver que te pusieran delante un listado de cosas que hacer era como una alegría tremenda, ¿no? Entonces me apunté. Y yo me, mis padres en casa le notamos el punto enseguida, ¿no? Nosotros, mi hermano y yo nos llevamos dos años y nos estábamos pegando siempre, éramos muchos de pegarnos, ¿no? Pegar un cobatazo para allá, un tirón de pelo, tal, lo típico de los hermanos, ¿no? Y mis padres, sobre todo, yo recuerdo que ellos querían que los chicos no se estuvieran pegando, pero sobre todo si había visita. Si había gente que viene alguien a casa, dice, no estoy pegando, que ahí viene visita. Si no hay visita, mátense ahí como perro, pero hay visita. Me dejan en un feo que no lo vean por educación. Entonces, ese fue el primer deporte que nosotros hicimos, tanto mi hermano como yo, que mis padres podrían haber llamado a un psicólogo, algún rollo, nos apuntaron a karate, a los dos, karate. Y se peleen, pero nosotros ya después nos saludábamos para pegarnos, decir, venga, vamos, venga, va, y tal. Un rollo educado, fino, que hasta incluso mis padres, yo me acuerdo que aprendimos cartas y tal, y luego era un orgullo, dice, mira cómo se peleen a los chicos, mira, una cosa bien. Yo quiero demostrar, yo también hice que estuve en karate. Karate. Estuve hasta blanco-amarillo nada más, es decir... Sí, una semana. Una semana, no. Mi hermano lleva naranja y yo me quedé en blanco-amarillo. Tú lleva marrón, cuidado. ¿En serio? No, pues tú eres un máquina, chiquito máquina. Pero tienes que demostrarlo aquí. ¿Demostrar aquí qué? ¿Te acuerdas del Kata? Un acuerdo de cinco sudache. ¿Te acuerdas? Cinco sudache. Cinco sudache, eso que es un juego de... No sé, lo único no va a ver. Una semana, cinco sudache. Cinco sudache. No, pero eran unas posiciones de manos, cinco sudache. Ah, vale, pero el Kata se llamaba Pinanzón, el primero, ¿no? A ver si era baloncesto, ¿no es esto? A ver si era baloncesto. No, a la madre no te dedicó, que dijo, sí, sí, cárate, cárate. Sigo hecho, fai, chiquito máquina. 50 euros. Sí, es verdad, porque ahora que lo recuerdo había otro que era... Sí, que tiene hueá, era una. Sí, que tiene hueá, no era mentira. Sí, que tiene hueá, igual era mentira. Autodate. Autodate y tiene hueá, no. No, no, era karate, karate, pero no era... Un negocio montado ahí. Pero es karate, porque la gente que manda en casa, ¿no? Hashtag... SCR. SCR, lo deporte. O el deporte. Dachi suena a karate. Sí, pero lo tuyo era karate, no era taiwondo ni otra... Tú dices karate, después dices kung fu de mayor. Kung fu. Hice kung fu, ¿eh? Oh, kung fu. Hice wing chung. No, eso sí es bomba. Cuidado conmigo, te costé reviento, ¿eh? Ahora que lo piensas. Wing chung es la de un toquito solo y te mato, ¿no? No. ¿No? Pero es un arma letal ahí. Ahí está la película Ip Man. No, pero kung fu panda sí. Sí que sale aquí, ¿eh? Kung fu panda me dio a mí muchas esperanzas de la vida. Digo, si el elegido es él... Y ya está. Tú vas cogiendo la clavita, ¿no? Espera, sigue. Otro deporte. Me apuntaron a clase de tenis. Yo lo que pasa es que no fui bueno, es lógico, no fui bueno en ningún deporte, ¿vale? Pero bueno, lo cogía con un montón de ilusión. Y luego, pero en todos era como... Me apunté a tenis, me apunté a balonmano y en todo eso yo era suplente. ¿En tenis también? ¿En tenis? No. ¿En tenis? Yo estoy jugando solo. Yo estoy jugando solo. ¿No tú siempre? Pues la máquina esa. Pues me pusieron a jugar frontón, ¿eh? Igual era un poco por eso, ¿eh? No, pero fuera de tenis, el balonmano, por ejemplo, yo no sé cuánto juega en balonmano. ¿5x5 es? ¿7x7? 7x7. 7x7. Pues nosotros éramos 7 y yo no estaba jugando. No, de verdad, no habíamos más. Prefería tener uno menos que estudiaba. No, tirábamos con uno menos. En serio, literal. Y entonces subió un día la doña Arminda... Saludos a la que está de cáncer. Sí, doña Arminda. Y fue que el colegio lo llamaron... Vamos rápido con eso. El colegio lo llamaron y los invitaron al colegio de La Guancha a un campeonato de atletismo en La Laguna, en el campo de La Manzanilla. Y entonces, en un intento, Arminda, la maestra de Educación Física, cogió, hizo una selección de los suplentes de todos los deportes. Una selección de matados. Y nos puso, nos llevó, una semana antes de eso, nos llevó a correr para Montefrío. Montefrío que está por encima del campo, del campo de La Guancha. Montefrío, ya con el nombre, y se tuvo esto para correr y sudar y quedarse para un chico, no está. Pero bueno, ahí nos pusimos a correr ahí. Y ese fue el entrenamiento, básicamente fue ese. Cuando nosotros llegamos a La Laguna, había gente de colegios que se dedicaban a eso, gente federada y no sé qué. Gente con chándal oficiales de arriba a abajo, del colegio, no sé qué. Nosotros, los colegas y yo, nos miramos. Y digo, ya perdimos ya. El chándal reventado, una camisa de cerveza, de marca de cerveza. Y digo, no está bien eso. Por nueve años. Sí, no estaba en contexto. Y luego, el chándal, no era un chándal de deporte, era un chándal abrigado, un chándal gruesito. Sí, sí, hace pelotón. Que pesaba. Y digo, esto no está hecho para esto. Y, ah, y los tenis, claro, que ese era el otro rollo. Porque yo ese día me enteré, que eso fue un descubrimiento del carajo, que hay que vienen tenis para correr. A lo mejor oye, es una cosa normal, pero a lo mejor nueve años te dice, no, estos son tenis, ¿qué dios? ¿Tenis qué son? Son tenis para correr. Y digo, uh, cuidado. Que de niño pensabas que ibas más rápido con esos tenis, ¿no? No, yo se lo decía y digo, no vayas caminando con eso. Igual se te rompe. Te rompe. Te rompe, no funciona. Pues, las pruebas eran tres. 400 metros lisos, que es lo que estabas hablando antes, la guancha, 400 metros, no hay 400 metros lisos, arriba, así. ¿Pueden sacar? ¿Sí? No. Luego era lanzamiento de peso, lanzamiento de peso que nosotros no habíamos ni ensayado ni nada. Pero hicieron como unas olimpiadas con ustedes. Sí, sí, un día solo, un día solo. Sin necesidad ninguna, también te lo digo, porque... Teóricamente, aquello era para integrar, pero yo salí más traumado ahí que de lo que llegué, es decir. No estaba bien, no estaba bien. ¿Y los olimpiados hicieron? Sí, bueno, no, eran de toda la isla. Ah, bueno, de toda la isla. ¿Y la gente de Huarcajuto? No, de todo. Era en la laguna, en la manzanilla. ¿Tú me estás escuchando? Ah, era... Vale. Estabas en un tonito... Porque no estabas en Montefrío. No, pero yo era entrenando. La semana antes de ir a competir. Yo te dejé montefrío. Tendrán una semana por la olimpiada. Tendrán una semana por la olimpiada. Y, total, que luego lo otro era... Y lo otro si no lo entrenamos, no me acordaba, que era el salto de longitud. Salto de longitud, que allí tenían un campo oficial y estaba bien, porque era arenita sueltita, así, de las Teresitas. Pero nosotros lo entrenamos en la cancha de bochas. Que yo me acuerdo de llegar allí y dicen, no, esto es para saltar. Y digo, yo me acuerdo de raspar el suelo así con los pies. Y digo, ¿esto lo empicharon aquí? Digo, eso fue un camión que le sobró y lo echaron aquí. ¿De hormigón o de olimpiada? Duro, duro. Duro, duro. Que yo me acuerdo de los partidazos ahí. Ahí es cuando digo, qué buenos los chándales estos gruesitos. Al final te vino bien. Si no, las rodillas estaban solladas y los chorizos de sangre, da pena. Hasta ahí. Eso es el deporte que es yo y yo en la vida. ¿Eso está bien? ¿Está bien? Bueno, está bien. Está bien. Hay bastante. Sí. ¿Y tú, Barón? ¿Yo de deporte? Sí. Tú has sido deportista. Yo no he parado nunca. Nunca he sido excelente en ningún deporte. El mejor que se me ha dado a lo mejor es baloncesto. Baloncesto. Y yo estaba en el colegio en el que estudié, en el equipo de baloncesto, que era un equipo muy bueno. El que lo entrenaba José Carlos Hernández Rizzo, que fue el entrenador del Canarias. Hernández Rizzo. Hernández Rizzo, sí. Y me echó. Me echó, no, me degradó al B, porque yo no había pegado el estirón. No, pero... Cuidado. Porque tú ya... Yo me doy un metro y noventa y uno ahora. Y en eso... Y ahí no había pegado el estirón. Yo pegué el estirón un año. Yo fui como... ¿Sabes? ¿Todo el mundo qué? Y dice... ¿Sabes? Me acuerdo que no podía dormir, que me dolían los huesos. No sé si a alguien le ha pasado que... Pegar el estirón rápido, pero no puedes dormir. A mí me pasó. Te llamamos el Cotufa. Sí, era el Cotufa. Y claro, me apunté el karate. Ahí fue una apunta de karate en el colegio, que también había karate. ¿Por qué no? ¿Puedo pegar el entrenador? No, no. En plan, pues a ver, orgulloso tú, orgulloso yo, y me fui al karate. Y al año siguiente me fui por un pasillo y me dijo, coño, Aaron. ¿Sabes? Y le hice... ¿Sabes? Y me fui. Zen. Sí. Después me envicié con el hockey, fuimos de los primeros equipos de hockey en línea, que son las reyes, las leyes de hockey hielo. ¿No? Había otro equipo en el sur, los patos, y nosotros. Y jugamos en el Somos Sierra, en Santa Cruz de Tenerife. ¿La liga ha durado una semana? No, era partido... Ah. Entonces, me pasó lo mismo que te pasó a ti con el chándal y todo el rollo, que yo tenía unos patines. Y me prestaron un stick de hockey, un palo. Y yo iba allí con los colegas, jajajaja, y de repente apareció una guagua serigrafiada. Los de los patos del sur. Los de los patos del sur, ¿sabes? Y empiezan a bajar notas, notas con fundas, ¿sabes? Con dos patines, para la primera parte, la segunda parte, con todas las protecciones. Y yo, me acuerdo, yo estaba mirándolas y empecé a ver el partido, estaba en el banquillo, y empecé a ver las hostias. Ah, porque se dan, ¿eh? No, hombre, se dan, es legal. Es legal. Y salí, niño, estuve tres minutos, salí mareado, espeinado, metieron 18 cogotazos y no me enteré de nada. Te mandan a entrar en el baloncesto, mira, tienes huequito todavía ahí. Sin dientes, ¿sabes? Yo voy. Y después me metí, ¿qué va a deporte? Me metí en Kung Fu, con un colega en La Laguna, tiene una escuela allí. Y después me metí en Wing Chun, que es un arte marcial que es muy bonito. Eso te lo estás inventando, ¿no? No, no, es verdad. Wing Chun, ¿no? Eso es un plato de ahí, del chino de Arrambla. No lo conocía, Wing Chun. Yo he comido Wing Chun mucho. Sí, no, Wing Chun es un arte marcial que surge de una... Esto no es interesante para diario. No, sí, interesante, sí. Bueno, da igual. Wing Chun. El maestro de Bruce Lee era... Hacía Wing Chun. Era maestro de Wing Chun. Pero sí, bueno. Que la peli Ip Man va de la peli del maestro de Bruce Lee. Ah, bueno, bueno, eso no lo conocía. Bueno, mira, estamos aprendiendo cosas. Seguramente la pongan después del programa en la autonómica. La autonómica es muy... Vámonos a la siguiente sección, vamos a echarnos un burro, ¿le parece? Hecho. Vamos a poner el burro, vamos para allá. Bueno, pues un deporte que sí practica Darío López es el de coleccionar noticias curiosas. Curiosas. Hoy algo relativo al deporte. Hoy vamos a intentar estar alineados con la temática del programa. Y hablo de deportistas profesionales, como tu caso prácticamente, ¿no? Porque te faltó cobrar. Bueno, yo nunca cobré. Bueno, pero vi que tenías un nivel, hockey y tal. No, la vida era hiperactivo. Lo que ahora te medican con una pastilla, yo a mi madre era, apúntate a... Apúntate a correr. Está bueno eso. Profesionales frente a mater. Le voy a decir unos datos curiosos. O leo primero la noticia. Vamos a leer primero la noticia, mira. Otra vez sin preparar. No, esto... Mira, esto es una noticia que parece que fue viral en su momento, pero yo no la conocía, que es la del muchacho que dice, volver a estudiar de la petanca no se puede vivir. Bueno, entonces está... Un muchacho que da este sentimiento, campeón de Europa, ¿no? Y un punto de quique, sin barba. Sí, sí, sí. Un rollito mío ahí, entre yo y Anuel, con el pelo así para adelante. Este muchacho, tú, 16 años, campeón de Europa, una máquina jugando a la petanca, pero claro. Petanca y la bola, yo ahí no controlo, pero la bola canaria y la petanca están muy próximas, ¿no? Supongo que es el mismo juego con variación de normas. Son deportes primos, pero la petanca es una versión internacional y la bola canaria es la versión canaria, la bola más grande y tal. Ok, eso es un detallito que yo sabía que lo tenía controlado. Tu padre juega mucho, ¿no? Mi padre juega mucho la bola y yo también. Deportes que no... Eso no es un deporte. Eso es para entretenerse, yo lo puedo hacer también. Jugar a la bola no es comer hasta... ¿sabes? No, no, yo juego a la bola, tengo ahí una suertita... Y yo solamente lo que traía aquí como apunte, bueno, eso es el apoyo, un mensaje también, un apoyo a los deportes menores que son complicados. Esta gente luego se generó un movimiento en redes, en Twitter, buscando patrocinador. Parece que Adidas estaba interesado y estuvieron ahí trabajando. Creo que no llegó mucho más allá. Pero yo estaba también leyendo que otra cosa que me parece interesante de este matiz, que sabiendo la vida limitada que tienen los deportistas, el muchacho quería buscarse las garbanzas también y fue consciente y dice, hombre, si esto no se vive, hay que estudiar, pues mira. No, claro, claro. Y ves bien. Es una putada que se te dé bien o que ames un deporte que no es masivo. Hombre, yo creo que... Sí, claro, y el matiz de este muchacho también es que la ilusión también se pasó, porque si dice que volveré es que llegó a dejarlo, también se flipó un poco. Ah, claro, claro. Debo los estudios y se vuelven los estudios escaldados. Claro, hay una cosita que no te ilusiones. Bueno, pero hay que intentarlo en la vida. Hay que intentarlo, sí, sí, hay que intentarlo. Es que yo creo que porque todo es relativo, porque en realidad la fusión del deporte debería ser esa, un pibe que puede vivir más o menos el deporte. Lo que pasa es que el fútbol, deportes muy millonarios, han puesto la relatividad del dinero muy por arriba. No sé si me explico. Sí, te pusiste, pero de todas maneras... Este pide, ¿qué quiere ser Beckham? ¿Cuándo la petanca? Por eso te digo... La petanca, hermano, no vas a vivir de... Claro, ¿quién te va a proporcionar? ¿Quién te dijo que sí? Hubo un momento que él se lo creyó, por eso te digo que se vino arriba. Claro, tú vas con la petanca, hermano, y pagas tú la cancha. Te la fabricas tú ahí. Yendo a la parte positiva, que es que no he perdido la perspectiva, dice, bueno, pues si no hay perras, por lo menos estudio. Le voy a nombrar, y no lo hacemos en modo juego, pero simplemente por curiosidad, ¿vale? Deportistas profesionales que estudiaron una carrera, que tuvieron un ESO, por ejemplo. Por ejemplo, Michael Jordan terminó geografía en la Universidad de Carolina del Norte. Yo he estado para el Norte y Carolina del Norte. Hay un bar, bar Carolina. Yo tengo mis argumentos con eso, ¿eh? ¿Con qué? Cuando eres más que Jonathan, lo regalan. Le dice, vas allí, se firma aquí, y le firma un título, y para la fotito de Michael Jordan se graduó aquí, en nuestra universidad. No, yo voy a decir que se lo cura con lo competitivo que era, a lo mejor se picó también ahí. Claro, pero que sea competitivo no quiere decir que sepa escribir. No, Quique, pero mira. No, tonto no es, Michael. Pero mira, y los americanos con esto son profesionales y los deportistas también. Estamos poniendo unos serios aquí, dando a ver. Llegó becado, además, ¿no? Es el detalle. Llegó becado por lo mismo. La clave es que... Llegó becado por lo bueno que era Guandel Vázquez. Sí, pero bueno, pero tienes que tener las dos cosas. Pero no fue primero en el draft, es decir, no era la gran esperanza, tampoco era muy bueno, pero no lo sabía descubrir. ¿Cuándo él filló en el 1993? Hombre, está el documental que todo el mundo ha visto. En North Carolina. North Carolina, ¿no? ¿De dónde es Katy Perry? Bueno, venga, otro. A ver, Shakil O'Neil. A ver, Shakil O'Neil. Shakil O'Neil. Estudió comercio en la Universidad Estatal de Luisiana. Shakil O'Neil tiene menos cara de estudiar. Pues mira, igual este se lo regalan. Shakil O'Neil tiene cara no que se lo regalen, sino que lo exija. Le coge la cabeza al rector así. Vamos con otro rápido. Sankil y Butragueño, empresariales. Ahí sí, ahí sí te creo. Porque Butragueño es un triste. Yo estuve en clase, yo estuve en clase en Madrid con Buti y en la misma universidad estaba Raúl González Blanco. ¿Y estaban estudiando? ¿Concieron en clase? Yo no iba mucho. Pero Buti menos. Pero yo no lo vi. Bilardo y Granero, Bilardo, perdón, y Pablo Alfaro son ginecólogos, médicos y especialidad. Ah, Pablo Alfaro, es verdad. Sí, 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 eso sí lo sé. Granero, psicólogo y Arbeloa estudió periodismo. Algo tenía que saber hacer bien el chico. Es un comentario que no tenía yo necesidad de hacer tampoco. No, no. Es que yo siempre... Pero está ahí. Yo he sido un defensor de Arbeloa. Es campeón del mundo. Yo he sido un... Hazlo tú. No, claro, si está en un equipo que todos son buenos, pues él dice, ah, pues el peorcito. Pero es el peorcito de los buenos. Vale. Vale. Podemos ahí, que es una reflexión. Vámonos a la siguiente sección, que es el mentiroso. Vamos allá. Bueno, pues vamos a hablar en el mentiroso, que va siempre un poquito de cambiar la realidad a nuestra manera, a hablar de uno de los deportes o el gran deporte por antonomasia tradicional canario, que es la luchada. Vale. La lucha canaria. El dato real, que tiene su origen en los aborígenes canarios y aunque ha cambiado mucho, sigue manteniendo su consideración de deporte noble. Pero ¿cómo hubiera molado en realidad que surgiera la luchada? Hombre, yo sé cómo surgió la luchada. No lo digas. Lo estaba esperando, lo estaba esperando. No es mentira, no es mentira. a ver la luchada. Hilamos. Antes decíamos que había un espabilado, que el nota dijo, vamos a poner a esta gente a sacar cosas para adelante. Había también una gente que no servía ni para subir rollos para arriba, ni cargar piedras, ni para nada. Y se dice, ¿qué hago yo con esta gente? Dijo él. Digo, que se mate. Era como mis padres cuando no había visita, es decir, dice, déjalo chicos, déjalo. Entonces, claro, era una forma también, Quique, si me apuntillas ahí. Sí, sí, yo te ayudo. Yo creo que estamos hablando de también una manera de dar un deporte oficial, porque es deporte, sin la necesidad de tener una habilidad y una agilidad como exigen otros deportes. Habilidad sí, pero no... Hombre, porque tú lo digas. No, vamos a ver. Yo en la carrera... Yo creo que la acabas de cagar. Sí, sí, yo me di cuenta yo también. No, no, no pasa nada. No, es positivo, Darío. La ignorancia no tiene por qué ser negativa. Es decir, no, 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 no lo estoy diciendo por ti. Venga, vándale, vándale. No lo estoy diciendo por ti. Te estaba hablando de un diplomado y te digo una cosa y es una curiosidad que te voy a decir. El deporte que más teoría tenía en la carrera es la lucha canaria. Un toyo así. Tiene una cantidad de reglas, normas, de locos. Pero es que la lucha canaria. No, yo sé, hablo de táctica, hablo de técnica, que es muchísimo. Es muy el judo, que también es muy complejo y muy traído. Pero digamos que el esfuerzo físico lo estoy intentando salvar, ¿vale? Hay yo una mano porque si no... Ahora mismo hay un montón de luchadores. Si están los luchadores ahí... ¿Tú estás diciendo que están gordos? No, no están gordos. Bueno, yo veo gente que están más trancados que el carajo. Sí, pero me refiero que como un deporte para gente fuerte... Pero claro, pero que a ver, el ritmo de pulsación es igual, ¿vamos a llevarlo por ahí? A ver si no escapo. No lo escapo por ahí. A ver igual. El trote está comiendo un vinter a la misma. Te estoy dando... No te voy a durullar. Puedes hacerlo. Quiero. Estoy en un emite. Quiero siete. Bueno, no me ha aparecido. Es una cosa que es verdad que proviene... O sea, proviene no, pero tiene muchas similitudes con el judo que es milenario y con el sumo que bueno, que de hecho han hecho luchadas... Y suelen ser, los luchadores canarios suelen ser muy buenos en otras disciplinas. Es decir, suelen adaptarse muy bien a otras disciplinas porque yo te digo a ti, ya hemos dado aquí una luchada y al minuto estamos los dos oficiados. Se te ponen las pulsaciones para arriba porque... Al minuto con suerte. Vale, pero entonces vamos a salvar... A ver si la salvo yo. Sí. Claro que estoy de acuerdo con ustedes. Estoy jugando al mentiroso. Ah, bien, vale, vale, bien, 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 ahí está. De hecho, yo el invento que yo creo que podría haber sido por... De esta lucha pudo haber sido de que ellos... Eso sí es sobre arena, ¿no? Y el que toque el suelo fuera. Eso fue una madre que dijo, no me entre con un fiquito de arena a la casa, a la huelga, porque el que entre con un fiquito de arena lo reviento. Antes de pasar al mentiroso, que te juegas el último juego, cuando estaba en Japón fui a un templo de sumo, porque allí aquellos son como dioses, ¿sabes? La gente, son como los Messi y todo este rollo que además les veneran como seres... De hecho, coincidimos en un tren con un montón de ellos y lo acabamos de ver, claro, gente enorme. Con gente asistente al lado. Sí, sí, con los kimonos y tal. Y entonces estaba cerrado el templo ese día, o sea, donde el dojo que se puede ver entrenar y tal, estaba cerrado. Y entonces estaba por ahí dando una vuelta por fuera y ahí veo un cartel con un luchador de sumo igual a Kike. Pero igual, tengo el vídeo, lo voy a subir, lo voy a poner hoy. Yo recuerdo que me lo mandaste. Sí, se te lo mandé. Entonces estaba ahí y empiezo a hablar y me pongo, hacer zoom, ¿no? A la cara, aquí está ahí, aquí está ahí, la puerta del patio, y tal. Y de repente miro así y me veo un japonés mirándome, así, ¿sabes? el turista, el guiri este se está burlando y tal. Y me da un panfleto, un panfleto del tipo y yo, ah, pensé que era un cole a Lanzarote, ¿no? Pensé que tenía un monólogo ahí. Se va a ver que me mandó, me mandó lo que yo estoy. Bueno, ahora sí, venga, vámonos con la última sección, el último juego del programa ¿Qué te juega? Vamos allá. ¿Qué te juega? Bueno, vamos para allá. Empiezo yo, como siempre. Vamos. Voy a tirar de otro rollo que no es deporte. Pero está relacionado de alguna manera porque hay un montón de cosas que se quedan fuera del deporte, que es la gente que sabe lo de leer cuatro libros que estábamos hablando antes. Hay gente que tiene esa habilidad y no está arreglado. Entonces, ¿qué hacen? Los récords guines. Ah, vale, bien, bien. Dije, ¿qué puedo preguntar yo que no hayan visto esto en Google? Récords guines. Te fuiste por haber decidido la gana. Está bien, mándale. No, porque ¿qué es el deporte? Pues muchas veces es medirse con otros y otras veces es medirse con uno mismo. Ahí te cogí. ¿Cuál de los siguientes récords sí es real? Vamos. Dos, dice este, Ariel. Es que yo tengo uno en la mente que tú también sabes. No, pero... Un récord guines canario que se hizo aquí. ¿Cuál era? No está bien. No, déjame. Ya nos metimos con mi guinadano, nos vamos a tener con más gente. A, récord al bostezo más largo. B, récord a la flatulencia más apestosa. C, récord a la colección de carteles de no molestar más grande. ¿Sí? O D, récord al récord, más récord de todos los récords. Una es cierta. Una es cierta. Y soy mano. Bostezo más largo, flatulencia más apestosa, colección de carteles de no molestar más grande o la última mentira. Evidentemente, y Kike estará de acuerdo conmigo. En la C. En la C. Pero yo voy a decir la A. Ah, ¿el bostezo más largo? Sí. Yo digo en la C. En la C, sí. En la C, está clarísimo. En la C. Sí, porque es que, claro, el bostezo es involuntario, no puedes tú hacerlo más largo de lo que tú quieras. no puedes contagiarlo a lo mejor. No, de hecho tenía miedo de escribir porque como en los guines está todo, digo, de repente hago uno y está, ¿sabes? Ah, claro, de inventártelas tú. Sí, sí. Vale. El de la flatulencia puede ser también. Pero es que la manera, la manera de medir lo más apestoso. Con nota al lado, ya. Depende, depende de las S del cojo. Dice, bueno, aquí tenemos a Ramón Rodríguez que es especialista en oler peo. Yo llevo 10 años oliendo peo. Somelier de pedo. Vamos, chico. Me llama el perro. Me gusta oler el culo. Bueno. Por cierto, hay que invitar, cuando dijimos si la temporada que viene, si nos dan, tenemos invitados, hay que invitar al pibe de, que es un meme ya prácticamente, de la lucha canaria. Ah, sí, para no estar por ahí haciendo mal. Para no estar por ahí haciendo mal, ese hay que invitarlo. Vale. Vamos a lo que estamos. ¿Cuál de los siguientes no es un deporte o juego tradicional canario? No es. ¿Cuál no es un juego tradicional canario? Ahí estoy yo apuesto, eh. Pues mándale, apuesta. Apuestas tú. Claro, ya me hiciste duda. Tenemos que ir rapidito, así que venga. Tres, venga. Tres, yo también, venga. Tres. ¿Cuál no es? La pina, las traineras, la billarda o el tolete? Son las traineras. Son las traineras. Las traineras son una embarcación, pero en un deporte, hermanito. Las traineras es, se le puede considerar deporte, pero es de la zona del norte de España. Cuidado. Yo sabía que era una embarcación, no sabía que había un deporte en el norte. La respuesta correcta es las traineras. Un aplauso para nosotros, que nos llevamos uno. Pero no está mal. A nosotros no. Está bien planteada, pero claro, está jugando con... No lo veo. Pero tenías que ir a otro sitio que no fueran los juegos autóctonos. Porque también tengo... Pero conoces la pina y conoces la billarda y el tolete. Claro, claro. ¿Y el detalle, cómo se juega? No, pero sé que sí. Bueno, pero aplicamos en otro programa porque vamos mal de tiempo. Quique, vamos con tu pregunta. El tolete, todo el mundo sabe cómo se juega. Eso lo entrenamos todos. Bueno, voy. La mía es cortita, ¿vale? ¿El tolete o la...? Es cortita porque... El tolete también. Es toletito. Venga, va que... Voy, voy. Es que me ensalza. Esta es... Esta pregunta es la clave. La riqueza que tiene es lo curioso de la respuesta, ¿no? Venga. ¿Cuál de estos deportes es olímpico? Cuatro. Cuidado. ¿Cuál es? ¿Cuál es olímpico? In the moment. Ah, porque... Puede ser que cambia. Sí, sí, que... Dependiendo de... A, tiro al pichón. B, ciclismo en tándem. Tres, los bolos. Y D, el breakdance. Cuidado. El breakdance. Lo pusieron para el último, ¿no? Para Japón, para el canso. El breakdance. ¿Estás seguro? Cuatro de breakdance. ¿Estás seguro? No le he cambiado de respuesta. Estoy cuando me garbanzo. Si fuera a dinero, a lo mejor. Y efectivamente, es el breakdance. Pero... Pero... Tengo que decir que la respuesta no era tan fácil porque los otros tres deportes han sido olímpicos. Que me sonaba el de tándem. El tiro al pichón. Ciclismo en tándem fue olímpico. El tiro al pichón también fue olímpico. No, pero eso está curioso. La explicación esa es la guapa. La pregunta fue un tranque. Sí, la verdad. Así como el otro programa de Dario. Esa curiosidad, sí. Entonces, ¿qué? Ah, no, bien, bien. No, pero chicos... Sean deportivos, sean deportivos. Dense la mano. O el puño. Dense el puño. Sí, que nos quedamos muy bien. Estamos aquí de pelea. Estamos hablando de deportividad. Que no se pierda la deportividad que hemos aprendido... Y aquí gana la lucha canaria. ¿Qué hemos aprendido, Darío, de este programa? Hemos aprendido que existían los guanches e inventaron los deportes de provecho para mandar para adelante. Que la lucha canaria es un deporte más teórico de lo que parece. Y que, como somos deportivos, por mucho que tal, Miki Nadal, aquí te esperamos con las manos abiertas. Y el corazón canaria Islas Amables. Miki, te quiero más que a mi vida. Tú eres mi hermano ya. Le esperamos en el próximo Sota Caballo y Rey. Un aplauso para Darío López y que espera a todos ustedes. Están felices. Vamos a cerrar. ¡Cierra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!